¿Qué pasó con el penal este derrubado? ¿Pasó el arquero? No, pero... ¿Pasaba su día al arquero? ¿Le habías dado tantos goles alianzas? Siempre pasa, ¿no? Sí, siempre pasa. Cualquiera puede errar, así que... Hoy día le tocó al arquero. Tapó dos penales. Qué felicitarlo. ¿Jugar primero en Chiclayo? El presidente me lo confirmó. La primera final es allá. Ah, bueno. Nosotros todavía ni conversamos sobre ese tema. Vamos a ver ese tema, cómo lo resolvemos, pero... Pero obviamente que vamos a jugar el primer partido allá, ¿no? Sí. ¿No tenían en mente ustedes el grupo jugador? Creo que era la posibilidad de jugar primero en Matute. No, la verdad... En personal te digo que... Que a mí me gustaría jugar el primer partido allá. Pero... Me parece que ese tema vamos a conversar, o... O no sé dónde es el tema. Empiezo a salir a decir que vamos a jugar allá, entonces seguramente allá. Ahora, lo importante es que se llegó, se ganó, y bueno... Pues también algunos compañeros volvieron. Sí, esa es la intención de nosotros. Siempre, ¿no? A veces no se juega bien, pero la actitud siempre tiene que estar. Me parece que irnos, nos alejamos un poco, nos sirvió y estamos un poco enchufados. Más enchufados en los partidos anteriores. Y bueno, ojalá que este camino podamos seguir hasta los partidos que quedan. ¿El equipo llega como ustedes querían, como ustedes deseaban al final? Sí. Por supuesto que sí. Estamos así, ¿no? Con esa mentalidad ganadora que tenemos. Hoy fue un partido difícil, pero... Pero tratamos de... De resolver y... Y resolvimos bien y me parece que... Eh, los dos partidos que quedan vamos a tratar de hacerlo, ¿no? De la mejor manera. ¿Está leído a Roberto? ¿Un poco sentido? Un poco sentido, pero nada grave, ¿verdad? Un poco cansancio, un poco cansancio, pero no es nada grave. ¿Qué parte, Roberto? Dos autores. De Roberto. Hola.